Arrancamos de inmediato. El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 644 nuevos casos positivos de COVID-19 y notificó ningún fallecimiento, no notificó fallecimientos, lo que deja en 3.610 el total de personas fallecidas por la pandemia en el país. Con estos nuevos casos ya suman 285.211 los contagiados por coronavirus. De ellos 237.553 se han recuperado y hay 44.048 casos activos, así es. El Boletín de Salud Pública también reporta que 953 personas trabajadoras de la salud, 957 embarazadas y 31.355 personas con menos de 20 años de edad han contraído el virus. Además registra un aumento en la ocupación hospitalaria con 1.069 camas en uso por enfermos COVID, de ellos 357 están en unidades de cuidados intensivos y 243 conectados a ventiladores. El 65% de los nuevos positivos corresponde, oigan bien, al Gran Santo Domingo.